¿Qué va? Aquí tú me vas. Mándalo a... A los zapatos de baile. A la sexta. ¿Qué va a hacer? Te voy a mandar a mí que es tu primera. Mándalo a la sexta. Tiene. 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 Aperto de apuro. Tiene. Cuatro. ¡Vamos! 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 ¡Viva el chico! 1... 2... 5... 5... 6... ¡Apertura! ¡Gracias!